¡Y querida la cumpleañera! Si te quieres divertir Con el cambio y con mi amor ¿Sabes por qué eres gay? Me voy a dar la muerte a mi amor Me levantan de rodillas Tus amigos tan brindosos Te llevan para las villas Ojo, ojo, ojo A la montana de oso Me levantan aquí de tu perrito A la calle de ser frío Y ya no me mandan si yo Con la puerta en un charretón Si te quieres divertir Coméntate con frijol Si te quieres divertir Un perro en Nueva York Un perro en Nueva York Un perro en Nueva York A la montana de oso Un perro en Nueva York 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!